Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Iván, soy de Los Altos de Jalisco. Hago este video para compartir un poquito de la situación que está pasando en Perú. Bueno, les comento, algunos de nosotros teníamos meses viajando sin fecha de regreso. Evidentemente monitoreando las redes sociales y todo. Acá en Perú había estado tranquilo. En mi caso me agarró en provincias, se alteraron las cosas y en cuatro días cerraron las fronteras. Yo alcancé a llegar a la capital porque cancelaron los autobuses entre municipios y el único vuelo disponible para salir ese día estaba en 1.800, 1.500 dólares que no me fue posible pagar. Afortunadamente una familia local me hospeda en su casa porque se da un toque de queda militarizado. Si no tienes razones para estar en la calle vas a prisión, hay horarios específicos para salir a comprar víveres los cuales están en precios disparados y bueno, yo tengo la suerte de tener casa. Hay gente que está fuera del aeropuerto, sin techo, sin comida, hay gente en hoteles que no tiene cocina y como no hay establecimientos abiertos debe vivir de pan y de agua. Por parte de la Embajada de México, acá en Perú se nos da la indicación de dar de alta nuestros datos en WhatsApp, en una plataforma de internet y en un correo electrónico. En ninguno de los tres hay respuesta, entendemos que están saturados, no se hace presión. Por nuestra parte los mexicanos hacemos un grupo de WhatsApp para compartir información y apoyarnos. El día de ayer a través de las redes sociales y cuentas oficiales, Marcelo Ebrard, András Manuel López Obrador, Interjet, Aeroméxico y la Embajada de México en Perú dan a conocer la ayuda humanitaria que se va a brindar para las personas atrapadas acá en el Perú mandando dos vuelos el día de hoy por parte de Interjet, hoy 18 de marzo, uno a Cancún y otro a México y el día de mañana uno más a través de Aeroméxico. En teoría lo están vendiendo en México como ayuda humanitaria, solidaridad y apoyo, lo cual es una total mentira. Están haciendo un excelente negocio que no solo deja dinero, también deja muy buena publicidad y buena impresión con el pueblo mexicano que a veces creemos un poco de más. Les comento, el día de ayer nos dicen que la única manera de ver disponibilidades es directo en el kiosco de Interjet en el aeropuerto, pero la incongruencia es tremenda porque el aeropuerto está cerrado y no hay manera de ingresar. Y nos dicen lo mismo una y otra fuente, esperamos hasta el día de hoy, yo por la mañana llamo a la embajada, me dicen que la única manera, me repiten lo mismo, es directo con la aerolínea, les digo que está cerrado y me indican que la página de internet muestra las disponibilidades. En ese momento entro a la página de internet y me percato que nuestro gobierno junto con las empresas le ponen un precio y muy alto a la ayuda humanitaria, puesto que ese vuelo que es de apoyo y solidaridad para los mexicanos tiene un costo de 10.500 pesos desde Lima a la ciudad de Cancún. Me parece algo inaceptable, me parece un robo tremendo y aparte una mentada de madre que estén lucrando, que estén sacando un montón de dinero y mientras tanto en las redes sociales vendiéndose como ángeles de la guarda, siendo una obra de caridad. Bajan después de un rato los vuelos a 6.500, decido comprarlo, veo que solo el 20% está ocupado y el 80% está libre, mientras que a toda la gente del grupo de WhatsApp que ya tenían boleto con Interjet les están diciendo que no les pueden meter en este vuelo, porque a la mayoría que tenían vuelo en este mes se lo movieron automáticamente para abril por la cuarentena y ahora les dicen que como su vuelo es en abril no entra dentro de este vuelo, que no se puede ingresar y son personas embarazadas, familias con niños entonces les exigen que paguen nuevamente para poder entrar en este vuelo o esperar hasta el mes de abril para salir del Perú. Es algo denigrante que estén lucrando de esta manera pero bueno, se ha hecho presión, se han unido los mexicanos en Perú y se han llegado a diferentes cosas. El día de hoy pues yo voy a volar, espero todo salga bien, pero aún estoy preocupado porque antes de llegar a los saltos de Jalisco, debo volar a Cancún, debo volar a León o a Guadalajara pasando varios aeropuertos, varias zonas de riesgo y antes de llegar a mi pueblo no hay ninguna manera de saber si tengo el coronavirus o no, puesto que solo me van a hacer la prueba cuando tenga todos los síntomas y probablemente ya haya infectado a muchísimas personas. Me parece también muy irresponsable o pésima decisión, uno que no cierren las fronteras, dos que no tengan un control o un filtro y nada, tres que pongan en riesgo de esa manera a la población. Yo voy a llegar a ponerme en cuarentena, no quiero arriesgar a la familia pero sí invito mucho a México a que tengan cuidado, tomen precauciones y no se nos acerquen a los que llegamos de otro país porque no nos hacen ningún filtro para entrar al país y realmente se está poniendo fea la cosa. Pues nada, gracias a los que escuchan, les comparto esto y les estaré platicando lo que va pasando la llegada de México y todo este proceso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!